Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Daniela y hoy veremos un Zara haul nueva temporada. Está entrando entre el fin de la primavera-verano 2024 y estamos empezando a ver un haul de Zara otoño 2024. Tengo muchas prendas en este try on haul donde les voy a enseñar qué está entrando ya, cuáles son las tendencias que estamos empezando a ver en Zara y obviamente les voy a enseñar algunas compras que también hice en rebajas pero que también las vas a poder ver en prendas súper similares a lo que ya está ahorita en tienda. Así que vamos a comenzar. Gracias por suscribirte y si te gustan vídeos de moda, belleza, try on hauls, compras, consejos de moda, tips de estilo y todo lo que tiene que ver también con elegancia, pues suscríbete a mi canal. Estoy por aquí jueves y domingos y no te olvides que muy pronto están aquí ya o ya están, a lo mejor ya lo van a estar cuando tú estés viendo este vídeo, mis membresías a las que te puedes unir con mundo de lujo y también con blogs de compras y todo lo que nos gusta a las mujeres. Está aquí abajito junto al botón de suscribirse. Y bueno chicas, vamos a hacer una revoltura de todo lo que encontré, no va en ningún orden. Y bueno, el primero es este blazer que me encantó. Sí, Sara se va a ir por una tendencia de cuadros muy fuerte este otoño-invierno y bueno ya los estamos empezando a ver. Me encantó este blazer, viene forrado y tiene el tuit. Ojo, empieza el mundo elegante. Vamos a regresar a esa elegancia en la ropa que vamos a ver en Sara y el casual se va a ir a un segundo plano. Nos vamos a volver con un poquito más ladies y me encantaron los botones. Tiene sus botones plateados, yo por lo general uso dorados, pero en este caso van perfectos. Me encanta que es un poquito más boxy y que con jeans elevan el estilo inmediatamente. Voy a tratar de dejarles enlazadas todas las prendas y si no hay exactamente la misma, porque se está moviendo mucho la mercancía, les voy a dejar algo muy similar. Otra de las cosas que compré fue este bolso. No sé si ustedes lo ven muy estilo Bottega Veneta, claro que sí, es una inspiración en Bottega Veneta y tiene uno de los colores que más veremos en otoño-invierno. Es este azul que es un poco esfumado, grisáceo, un poco un azul como muy melancólico y me encantó este bolso. Es una clara inspiración de Bottega Veneta, pero me encantó lo charoleado, que también lo veremos mucho y Sara se van a ir en charol. Entonces veremos muchas tendencias en charol y bueno, este es un ejemplo y un adelanto. Otra de las prendas que me encantaron fueron estos jeans, chicas. Estos jeans en talla mediana. Me quedaron ligeramente grandes, pero cómodos. Fueron de 899 y tienen este tono grisáceo. Basta solo de comprar jeans de colores vivos o jeans azules. Me hacían falta unos grises y me encantó que la pierna es ancha. Se me hace diferente a lo que tengo. Tengo unos blancos que ahorita se los enseño, que también tienen este tipo de corte. Dicen mid-rise white leg. Son, o sea, mediano, de tiro, pero sí es pierna ancha, lo cual me gusta. Y se ve súper bonito con ese blazer. Me gustó mucho el look y creo que es una prenda que vale la pena en gris, porque no siempre hay jeans en gris. O sea, se me hace muy lindo y cuando no quieres, quieres estar siempre de azul o un pantalón negro, jeans negros, creo que el punto medio del gris es formidable. Lo puedes combinar con muchísimos tonos súper lindos. Creo que otra de las compras geniales que hice es esta camisa que también, si se fijan, tiene estilo boxy. Boxy es como cuadrada, tiene sus botones, es manga corta, lo cual estaremos viendo incluso en otoño-invierno blazers con manga corta, camisas con manga corta o tres cuartos, digamos. No es tan corta, pero si se fijan, es como no tan entallada, es como algo boxy, que la verdad, este tipo de camisas las pueden estirar a ambas temporadas. Es perfecta para primavera-verano 20-24 o otoño-invierno 20-24, 20-25. O sea, es algo que lo pueden estirar a ambas temporadas y la camisa no deja de tener formalidad en las tendencias de Zara. Vamos a seguir viendo muchísimas camisas porque se está yendo a una moda más clásica y a una moda también más elegante que incluye los años 50, 60 y 70. Así que, bueno, háganse de sus camisas porque las van a seguir usando, chicas. Chicas, este vestido me fascinó, me fascinó este color entre ladrillo. Tiene un color que tiene un fondo anaranjado muy, muy bonito. Me encanta que es un vestido camisero y obviamente es una popelina que también por el color es ideal para el otoño, es precioso, pero pues por su popelina también puede utilizarse en primavera-verano. Es algo que puedes tú utilizar en ambas temporadas, simplemente te tienes que poner algo abajo o un blazer o un suéter. Creo que este es el típico vestido camisero que nos saca de apuros, que si lo quieres elevar, bueno, le cambias el cinturón y le pones un cinturón en estilo piel que se vea elegante y haces tu try-on o tu outfit of the day, por ejemplo, con elementos que lo eleven, ¿no? Un bolso más estructurado o un cinturón en piel si te gusta alguno en una marca en particular. Creo que son los vestidos que puedes hacer más elegantes o los puedes llevar también casual. Me encantó el color, es un color muy diferente. Creo que cuando compramos prendas simples el color habla mucho y es importante encontrar de repente esos vestidos con colores diferentes que destaquen sobre un vestido, no sé, camisero convencional. Chicas, este pantalón de lurex, lurex, creo que sí es lurex lo que tiene, sí, tiene un hilo que se llama lurex, que si se fijan, parece como si fuera mezclilla, pero tiene ese brillito, unos hilitos. Y bueno, son estos pantalones también que me encantaron, si se fijan tienen un corte recto. Y estoy esperando el blazer que se los voy a poner por aquí porque también lo pedí y no ha llegado. Está en que llega, 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 no ha llegado. Este sí me parece que sí rebajó. Este fue de $1,199 a $7,99, pero encontré todavía los blazers, entienda, más mi talla, aunque mi talla no estaba. La talla mediana ya saben que de repente es la que más se vende y pues no va a llegar. Entonces estoy esperando la llegada del blazer porque esto sí lo quería yo como un traje. Como es un pantalón que tiene ese brillito, lo puedes utilizar para en la noche, lo puedes utilizar para cositas un poquito más formales porque tiene ese brillito. Es muy, muy bonito este pantalón. El textil lo hace todo y la verdad es ligero, no es un pantalón pesado, pero por el color, tono medio lo puedes utilizar prácticamente todo el año. Me encantó y bueno, en esto sí estoy tratando de hacer el juego. Lamentablemente ahorita que lo estoy grabando, pues no creo que alcancen a verlo, pero les pongo la fotito. Bueno, también compré estas dos faldas que ahorita que las estoy viendo son bastante similares. Miren, esta es una en tono que puede ser un tono beige, khaki, muy bonito. Es bastante delgada y me gusta porque es a la cintura, tiene su cinturón, la puedes utilizar fajada, o sea que se vea el cinturón o que no se vea el cinturón. Por lo general cuando ponen este tipo de cinturones es porque quieren que esta parte de la pretina se vea y utilices, no sé si te acuerdas de mi regla, la regla más importante, pues sí, o el consejo mejor que te puedo dar si pudiera darte solo uno sobre moda, te lo voy a dejar al final. Es importante y deseo mucho con este video porque verdaderamente es importante. Así que no te lo pierdas al final. Esta falda me encanta, falta es una falta midi, que ojo, midi hacia el tobillo, por ahí me malinterpretaron en mi video pasado sobre los vestidos midis. No, es que les queda el corte exactamente en la parte más ancha de la pantorrilla y es cuando no. Tiene que estar o un poquito más arriba o un poquito más abajo para que no les parta. Pero bueno, también se los dejo al final los vestidos que no deben de comprar. Y bueno, esta falda me fascinó, me la combiné con una blusa negra, que ahorita se las enseño, que se me hace que tiene como que su estilo bastante clásico y chic. Esta es la blusa negra que les decía, esta sí fue de rebajas, estaba como en 200 pesos, que serían como 10 dólares, 10 euros. Estaba sumamente económica. Me encantó que es en tejido, pero no es algo difícil de encontrar, ni algo que no veremos hasta temporada. Lo estaremos viendo también mucho. Estos escotes cuadrados, un poquito acentuados con los pisados, no sé si se vea, pero bueno, por la luz. Pero bueno, esta es una blusa bastante pegada. Lo único que sí le veo a esta blusa es que no estira tanto, aunque sea un tejido, es un tejido que no estira tanto. Entonces sí es una M bastante entallada. Chicas, esta es la otra falda que les decía, que es súper parecida, solamente cambia el textil. Creo que esto sería como una viscosa. Y me gustó mucho. Sin embargo, son muy parecidos. Solamente el otro textil, acá a mi derecha, se arruga más que este. Este se arruga menos. Y el color, bueno, difiere un poco el color. Un poquito, ¿no? Me encanta que esta trae su cinturón café, que lo puedes utilizar o no utilizar. Y bueno, son estas faldas que vamos a ver toda la temporada porque también son súper femeninas. Tienen, los puedes utilizar con estos blazers cortos, con chaquetas o simplemente ahora que viene la era del cardigan. Y bueno, chicas, estos son los jeans que tanto les decía, que son blancos, que son muy parecidos a los grises, pero son blancos. Estos, la verdad es que donde más oferta de jeans hay siempre es en primavera-verano, en sí, en verano es cuando salen. Y es el mismo tipo de jeans, son en talla 28. También me quedan ligeramente, pues, flojitos de la cintura. Creo que me quedan bastante bien. Solo lo único que veo es que son un poquitito más cortos que los pasados. Pero bueno, me encanta que son anchos porque ahorita eso es lo que me acomoda. Creo que puedo combinarlo como con muchísimas cosas. Y no se olviden que el blanco es perfecto para el otoño y para el invierno. De hecho, en el invierno me gusta más, más que en el otoño. En invierno todo de blanco se me hace lindísimo. Hablando de blusas, chicas, esta me encantó. Esta playera, esta es también nueva temporada de 399. Bueno, no la rebajaron y me fascinó porque me encantan las rayas. Las que lleven mucho tiempo conmigo saben que me encantan las rayas. Me gusta la idea todavía de las sombreras, como muy ochentas todavía, boxy. No sé, yo dije, bueno, le voy a dar otra vez una oportunidad a este tipo de blusas y me convenció cuando me la probé con el pantalón blanco. Se me hizo como muy lindo. Claro que las rayas siempre hablan del verano, del mar, ya saben, ¿no? Pero este tipo de blusas como que siempre opino que las debes de tener en un armario. Si quieres hacer un outfit casual, chic, que te veas elegante o si te quieres ver siempre arreglada. Esta es la blusita que debes de llevar cuando haces un outfit casual o tu día a día, ¿no? Ese tipo de outfits para la semana. Siempre yo incluyo una playera que me hace sentir fresca, bien, pero bien vestida. Así que esta sería. Dentro de las compras que hice de blusas, algunas fueron en rebajas, otras fueron nueva temporada. Y bueno, está esta blusa que tiene el corte ideal, que ya saben, es algo strapless, que también es en talla mediana, 599 pesos. Esta me parece que la rebajaron después, no estoy segura, pero quiero que vean. Es manga larga, si no, esta sería parte de la nueva temporada también. Y me encantó el tono rojo. Es un tono rojo true red, o sea, es un rojo potente, un rojo de los que utiliza Carolina Herrera, Paloma y Picasso, ya saben, este tipo de rojos súper lindo. De hecho, en la cámara se ve un poquito más anaranjado, pero verdaderamente esta compra y esta blusa roja es como para ir a una fiesta. Lo único que le pudiera decir que es que la idea de la estirada tampoco se les dio mucho. O sea, sí me queda, pero alguien que tiene brazos un poquito más gruesos que yo, le va a costar trabajo o se tendría que pedir la talla que sigue. Me encanta que viene larga, gracias a Dios. No todo tiene que ser corto, chicas. Me encanta que viene larga, entonces lo puedes combinar con pantalones que sean un poquito más pegados o faldas un poco más pegadas, ¿no? Esto me gustó porque va a tapar un poquito más. Obviamente, esta blusa tenía que estar en mi a ver porque me encantó. Este es un chaleco tejido, es como la nueva versión de los chalecos, pero ahora en tejido. Tiene este cruce ligero de... lo voy a acercar con sus botones dorados, o sea, está como cruzado. Tiene una ligera abertura en esta parte. Bueno, yo ahorita me lo estoy probando con la ropa que tengo aquí, pero te lo puedes poner con algo que sea high waist, o sea, algo que vaya a la cintura si es que no quieres enseñar un poco del estómago. Me encantó la calidad. Es bastante pesado, es grueso y eso hace que se vea un tejido elegante y pesado. Lo puedes hacer en un outfit casual, un outfit formal para ir a algún lado. Es como si trajeras un mini blazer, pero sin mangas. Creo que son muy, muy versátiles estas prendas. Son básicos de armario modernos, de moda y del momento. Si quieres como un básico de armario de moda, pues los chalecos siempre tienen que estar ahí incluidos porque todavía no se van a ningún lado. Otro de los bolsos que me encantaron, que sí, siguen mis tendencias de moda de los bolsos. Bueno, vimos mucho los bolsos metálicos y obviamente dentro de la temporada otoño-invierno veremos también bolsos metálicos. Esta se me hizo verdaderamente una cosa bellísima porque no es el típico bolso en piel, en sintético o ya saben, en plástico, pero obviamente no era barato. Está en 1400, es talla mediano y el hilo es espectacular. Es un hilo brilloso que no le hace justicia, no le hace nada de justicia a la cámara. Me encantó. Se ve muy diferente, es elegante, es parte de la nueva temporada y bueno, siempre cuando tú agregas texturas a cualquier tipo de outfit, lo elevas. Si quieres elevar el estilo de tu outfit o elevar el outfit, pues siempre las texturas, los metálicos te van a ayudar muchísimo y también es algo que veremos en la siguiente temporada. Veremos también los dorados. Los dorados van a estar presentes y bueno, Sara ya nos está dando un adelanto de esta temporada. Y chicas, si ustedes son de las que siguen el famoso fashion trend o son... les encantan las tendencias de moda, bueno, los textiles corrugados también se vieron. Esta es una camisa cruzada que tiene la idea del pijama trend. De hecho, el pantalón no lo encontré, pero la blusa sí. Todavía estoy siguiendo el pantalón porque a mí sí me gustan este tipo de conjuntos, pues para mí son primaverales, otoñales e invernales. Yo los utilizo en todos lados. Este sí está rebajado de 799 a 499 y es una camisa que tiene las rayas, el cruzado y el textil es corrugado, es decir, se ve arrugado. A mi hija no le gustó, yo sé que no a todo mundo le gusta esta tendencia, a mí sí, acuérdense que yo vengo del área de los textiles y me encanta todo lo que es corrugado. Si te vas a arrugar y ya estás arrugada, pues qué más da, ¿no? Hay que hacerlo al propósito y adrede. Pero me gustó, me gusta este estilo oversize, todavía como muy ochentero, que también seguiremos viendo las prendas por ahí ochenteras y te da esta idea. Claro, yo me lo puse ahorita con unos pantalones de aquí, pero también lo puedes utilizar con algo más pegado, como unos rectos, unos jeans rectos, un poquito más pegados y también se va a ver lindo porque va a destacar esa parte oversize. Ahora les enseñaré dos pares de zapatos que me fascinaron y que no pude decir que no. Ustedes saben que yo voy a Nueva York pronto, las que tienen mucho tiempo viéndome saben que voy a la New York Fashion Week y bueno, siempre estoy pensando en zapatos porque es un problema Nueva York y zapatos. ¿Por qué? Porque te cansas, estás mucho tiempo parada, llueve, no llueve, bueno, caes en el charco, hay hoyos, hay todo. Entonces vi estos estilo Mary Jane's que me fascinaron en color charol beige, que tienen un poco de tacón, pero el tacón es justo, es cuadrado, es un poco pesado en el sentido de que no es cansado. Ya saben que los tacones cuadrados siempre son mucho más versátiles, en cuestión a que no te vas a alcanzar, te van a dar altura y bueno, me encantaron, me fascinaron los vi y dije sí, estos sí los pusieron en rebaja, los acaban de poner en rebaja. Voy a tratar de dejarles enlace. ¿Dónde dejo los enlaces? En la cajita de descripción. Si no sabes dónde está mi cajita de descripción, te vas doble clic al título y de repente te sale mostrar más y ahí puedes desplegar y están todos los enlaces. Obviamente si me estás viendo de otro país como es, me estás viendo en España, por ejemplo, o me estás viendo en los Estados Unidos, mis amigas que tanto me ven de Texas, pues se les convierto en la página, ¿no? Pero bueno, esto sería, por ejemplo, para algo un poquito más girly, algo un poquito más, pues no sé, que quieras verte un poquito más, que tu outfit sea más formal, un outfit para salir o un outfit para algún evento, en este caso pues voy a ir a los desfiles de moda, ¿no? Entonces me encantaron. Y estos zapatos que obviamente van a seguir ahí, los van a seguir sacando slim bags, ya saben, con esta tirita atrás o sin la tirita. Yo los decidí comprar sin la tirita porque no tenía así, destalonados y bueno, le iban perfecto a mi bolso YSL, el Yves Saint Laurent que tengo de este color, que ustedes me lo han visto y le va perfecto. Ahorita traigo la idea de que si tengo algunos zapatos que están iguales, pues me gusta traerlos. Si está de moda eso, pueden hacer todo. Pueden combinar zapato y bolso o lo pueden no combinar, lo pueden dejar como piezas separadas. Depende, esto es a gusto. Pero bueno, estos estaban en rebajas y ojo, esto es algo que son compras inteligentes porque cuando tú vas a hacer tus compras de rebajas o tus compras de nueva temporada, pues siempre, siempre el zapato en este estilo que es limpio, un pump o un mule o cualquier tipo que vaya de temporada que sea muy simple, pues lo vuelven a sacar. Solamente le ponen más hebillas, menos hebillas, pero siempre algo sencillo, nunca va a pasar de nuevo. Chicas, hablemos un poquito de accesorios. Bueno, tenemos estos cinturones de flores que se seguirán viendo toda la temporada. Esto es nueva temporada. Había este cinturón con flores en tinto y en beige. La verdad es que el tinto estaba hermoso, pero el beige ahorita lo voy a combinar un poco más. A lo mejor más adelante me compro mi cinturón tinto porque es uno de los colores más importantes de la temporada. Pero bueno, este cinturón es como para quitar estos que vienen en los vestidos y poner algo interesante y algo de moda. Seguramente esto me lo voy a llevar a los Estados Unidos. Chicas de Estados Unidos, pronto estaré allá. Esto me encanta, me encanta, me encanta ir. A mi comunidad que me ve abajo de mis países hermanos tan lindos que les encantan los accesorios. Bueno, que siempre me dicen accesorios. Bueno, está esta pulsera que es un set de dos pulseras súper lindo que me encantó que tiene tonos grises para los jeans, para el blazer, dorados y tiene ya sabes varios colgijes y también tiene este aro que es más simple. Me fascinó. Creo que es una pulsera linda. Tiene su collar, pero el collar tiene algo que no me encantó. Me gustó más la pulsera que el collar. Estuve a punto de comprar las dos cosas, pero dije, no, es too much. No. Me gustó más esta pulsera. Como saben, me encantan los accesorios. Por aquí me encantan los accesorios, la joyería. Y siempre he pensado que los accesorios y la joyería es una manera de darle la vuelta a los outfits. Para las que no sepan, siempre les digo, bueno, estos son de El Abaililo. El Abaililo tiene accesorios, son de Barcelona y ellos hacen sus propias cruces. Tiene un mundo de accesorios divino. Les dejo el enlace aquí y tengo mi código de descuento para ustedes, que es Daniela10 en El Abaililo, que siempre me manda unas cosas preciosas, unas cruces divinas. Bueno, yo siempre me voy por las cruces. Me encantan. O los medallones. Todos esos accesorios de impacto que siempre me preguntan son El Abaililo. Se los dejo también en la caja de descripción. Y bueno, una mascada. Siempre pañuelos mascadas. Me fascinan porque son súper vestidoras. Si piensan en gris, mostaza, me fascina. Es algo que te va a vestir mucho. Disculpen que no esté planchada, pero no la encontraba. Estaba en una caja todavía dentro y no la había podido sacar. Pero bueno, me fascina. Todavía no tengo identidad. Creo que son unas flores. Sí, ¿verdad? ¿Son flores, chicas? Pónganmelo en los comentarios. Creo que sí son flores. Y me fascina. El cómo anudar. Ya saben esos videos de cómo anudar tu pañuelo y que se vea diferente y que parezca una flor. Me fascina. Entonces, bueno. Este tipo de pañuelos súper básicos hasta para salir de viaje. No sé si han visto mis videos de viaje, de lo que debes de llevar en tu maleta. Ya tengo unos... Si ponen maleta... ¿Qué empacar o qué llevar en tu maleta, Daniela Lipa? Les van a salir todos mis videos con consejos y tips para viajar. Por supuesto, este tipo de decoraciones para el cabello, que tiene su liga y tiene este aro dorado para hacer un lindo recogido, son también súper importantes. Si de repente quieres cambiar tu peinado y quieres hacer un peinado sencillo, pero no sabes cómo hacer un peinado sencillo, pero elegante, pues necesitas ponerle algo, algo que lo eleve. Yo no soy tanto de moños. Sí me puedo poner moños. A lo mejor en la Fashion Week me ven con alguna flor o moños, porque en los desfiles de Chanel salieron muchas flores en el cabello. Y bueno, siempre este tipo de decoraciones en el cabello pues elevan el estilo. Y finalmente, esta blusa que seguramente ustedes la han visto en blanco, en negro, en rosa, me parece que estaba en muchos colores. Me la llevé a México y bueno, me encantó. Se me hace como un básico de armario. Lo utilicé abajo de uno de los blazers que venden siempre Sara Blanco, que ahorita les pongo una foto de mí con esta blusa y el blazer, que claro, siempre son básicos de armario. Los puedes utilizar todo el año. Siempre tener algo blanco te hace que te dé como luz, te hace que tu outfit se vea más limpio y lo tejido siempre se hace, hace que se vea elegante. O sea que veremos muchos tejidos también esta temporada en Sara. Veremos mucho de lo que ustedes vieron aquí lo van a ver en grande, o sea, van a ver muchas prendas. Así que, bueno, no se vayan a perder dentro de poco tiempo mi serie de tendencias de moda otoño-invierno 2024-2025. Muchas gracias. Platiquen ustedes si compraron ya algo de nueva temporada, si fueron las rebajas, si este año encontraron algo en Sara, si hicieron, bueno, yo sé que me van a Sara, Estados Unidos, Sara, España, Sara, México y de repente diferemos en algunas prendas y otras si las tenemos todas. Así que me encantaría que me platicaran. Muchísimas gracias por suscribirse, activar las notificaciones y chicas, nos vemos en el próximo video. Espero que las tendencias, las compras y este try on haul les haya gustado. Avísenme si les gusta este formato y bueno, nos vemos pronto. Chao, chao.